ok vamos a esperar unos 5 minutos para que entren los demás porque ocupo ocupo que estemos aquí ok vamos unos minutitos para que los demás ingresen vamos a empezar ok 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 Gracias. 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 sección 1 muchachos del curso de tl sql intentar traducirlo no es buena ley en inglés pero voy a intentar traducir ok entonces para los que antes de empezar hay gente que no sepa programar yo yo un poco ok bueno no lo vas pero en sección ok los demás yo poquito también pero bastante poco o sea que algunos cosas de llave pero muy poco la verdad yo voy a metir en los tres de llave algo tengo que saber ser un experto en eso jajaja no lo quieres jajaja no le hagas en casa las pargas para llevar ya los tres niveles de jabón no pero para la gente que no sabe que el es un pinso el que es el pinso oh ok ok no porque para ir porque así yo les pongo ejercicio también de programación ustedes unos programistas bien intensivos que les voy a poner yo ok pero creo que vamos a usar python para eso el python que tiene google ahí pero todavía como no le he trasteado a ese no 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 voy a usar java java hay que enseñarles hay que enseñarles es que es que python es para gente principiante muchachos python es para gente principiante puede ser en java maestro porque creo que la mayoría aquí está sacando eso y le ayudaría bastante que no es java java pero yo soy bien ruso java pregúntale a gaspar es que el objetivo es ese pues bueno entonces vamos a hacer java entonces no se preocupen si quieren también ser más más no hay problema me gusta ser más más también jaja jaja vaya pues c++ jaja o el c numeral como le dice la gente jaja no entonces vamos a ver ejercicios de java porque necesitamos que ustedes manejen programación no es broma van a ver cositas sencillitas pero necesitan saber programar también c++ ok entonces primera cosa necesito que ustedes guarden el link de esta de esta paginita que la van a utilizar a fotolito entonces esa de de llamas suelos es un curso de oracle de psql básico voy a buscar otro más porque no tengo el inter no he conseguido el intermedio ni el avanzado pero ese les va a ayudar al principio ok como es crear una sentencia como declarar una variable todo eso pero ocupamos también desarrollar la parte de programación entonces si ustedes me dicen java pues java trabajamos no hay ningún problema pero esto lo vamos a usar con blue jay o quieren hacerlo con con como se llama con con eclipse o con como se llama el otro yo he utilizado eclipse y netflix no se no se no le sirve a ustedes quienes llevan quienes llevan java ahorita y que nivel yo llevo java pero ya voy al tercero todavía no lo iniciamos y ya tiene instalado usted el net entonces y eclipse también mira la tontera que usen diferentes aquí solo con una trabajamos nosotros pero bueno y ok los demás los que no saben programación para aprender de sintaxis sería bueno usar blue jay la verdad ok vamos a no sé si quieren usar blue jay porque es que es que si les pongo eclipse y o con netbeam se les va a ser un poquito más fácil ok porque el detalle con netbeam y con eclipse es que tiene el autor el auto llenado de los de la sintaxis pero prefiero que mejor aprendan ustedes a lo que es sintaxis los que no saben aprendan lo que es la sintaxis cómo funciona ya usted maneje bien java el otro idioma que se más más o pascal el otro que es el cual cae de risa por leilo ok estamos porque necesito que ustedes tengan conocimientos básicos de programación aunque sea lo básico qué tan importante es pascal en la actualidad pascal ajá dependiendo también porque como ya digo es que pascal es uno de los idiomas más antiguos pero ahorita hay uno que se llama con rubí por con delfis perdón con delfis trajan pascal y se más o menos no pero vamos a trabajar con java porque creo que java es más sencillo a mi parece creo que java es más sencillo por eso es uno de los lenguajes más volátiles no se preocupe eduara y le vamos a pasar el programa ok miren la desventaja con eclipse se pregunte el b con con el pajarito de blue jay pregúntele a a este hipote de gaspar que a mí en mi caso a mí es este trabajo este le cuesta abrirse pero esto se tiene que poner toda la sintaxis no hay auto llenado no hay nada de eso entonces siempre de hora colve pero con este si usted quiere aprender a programar esto es bueno desde cero para aprender lo que es código lo que es una variable lo que todo eso es necesario ok creo que sería buen buen método usar blue jay en este aspecto para programar esta sencilla una pregunta alito diga para los que no sepan no sé tal vez una pequeña introducción y esa pequeña introducción tal vez lo que ya sepan que se refleja la memoria digo no se va o no sé si sabes dentro del plan miren lo de la introducción voy a sacar temas de del oráculo académico lo básico como es crear una variable como asignar variables como crear programas todo eso ok porque si no vamos a empezar desde cero de programación también avanzando en eso ok porque si yo les explico los temas de ahora van a quedar en algunos en el aire y eso no lo quiero ok es lo que menos quiero ok entonces no no se preocupen vamos eso lo vamos trabajando mañana ahorita estoy viendo que ok porque necesitamos saber cómo la funcionalidad de un programa ya les digo los que no saben no se preocupen aquí yo les voy a enseñar esa es mi chamba los que ya saben programar por favor ayude porque esto también vale en los proyectos ok usted crea su programa bueno vamos a blue jay yo sé que algunos de van a sentir un hambre blue jay gaspar no le importa pero no sé oscar oscar está sacando la ingeniería creo no sé a quién más de quién es lo que son los que están sacando ingeniería e nada para le pueden dar un blue jay de noche y de día y el tranquilo qué más no sé quién es más los que estoy ingeniería acá bueno creo que Carlos sabe de programación yo me voy a dar disculpe yo ya me voy a dar de ingeniero en la universidad pero usted ya sabe programación si estoy en los finales finales si en los casi finales ah pero pero no no me preocupes si es ingeniero y ingeniero olvidado venimos a aprender todos los días a aprender nunca lo recibí es que soy ingeniero electricista pero pero no nos adentran demasiado en la programación y eso sí verdad que nos complica apenas apenas pruebas de escritorio o pseudocódigo no nada más eso recibí en la universidad por eso ok no me preocupen si de hecho usted que ya sabe si es ingeniero electricista le va a ser fácil porque mejor lo analizar un poquito y pasarlo a código que dijo José que no lo escuché muy bien no si es que que para refrescarle un poquito de memoria que haga una pequeña instrucción porque no que se me haya olvidado del todo sino que se ha recortado tal vez lo que no me preocupes y vamos a hacer para los que no sepan no digo que no sepan nada o no sé tal vez que afectamos un poco ok no es que no me importa no tenga pena si dice uno a alguien que dice que no sepan hay problema en esta vida no lo manejamos todos muchachos y los que ya saben nosotros nos equivocamos también pero no hay que tener pena no hay que tener el sistema de robados pero si ya se les ha olvidado vamos a recordar no hay preocupes vamos a le voy a decir porque una como hay gente que viene empezando la gente que viene empezando concluye va a aprender lo que es sintaxis ok lo que es sintaxis y eso es lo fundamental usted aprende a manejar bien la sintaxis lo demás en programación se le va a hacer más fácil va a ver que es lo mismo solo con otras palabritas con otras palabritas ok eh los demás no sé Carlos o Diego creo que ellos también manejan programación no sé quién es más pero vamos a ir practicando la programación ok les pido al paciente porque ahorita ya les voy a mostrar algo vamos a trabajar Java entonces entonces vamos a ir trabajando aquí y dos aquí entonces miren ver en el plsql eh me imagino que ya trabajaron en el ejercicio de los empleados pero eso lo vamos a trabajar a la una ok ¿dónde está el pdf? que te reproducí ay Dios mío donde hace lo que quiere entonces vamos a ir explicando no se rían de mis traducciones por favor y menos tu Gaspar no me gusta Gaspar porque usted se ríe ya lo conozco entonces nos vamos a ver lo que es eh introducción a lo que es plsql en esta lección vamos a abordar los siguientes objetivos describir lo que es plsql la diferencia entre entre sql y plsql y explicar la necesidad por qué utilizar plsql ok el propósito es que de este lenguaje es que se cree en lo que son procedimientos de programación del lenguaje en relación a la base de datos describir que el plsql es una característica que se diferencia mucho entre el lenguaje sql y entre ese entre el que estamos hablando ahorita llevando en el curso que es plsql y también identificar las limitaciones del sql con respecto a plsql y cómo manejar esas esas limitaciones y para qué sirve en verdad lo que es plsql y que es una extensión misma del sql es un lenguaje de la tercera generación y ahí vamos a los diferentes tipos de lenguajes de programación o de generaciones y que es o es una propiedad de oracle también lo que es el lenguaje este y es la combinación de lógica y control de flujo de sql que quiere decir que usted usa una sentencia if them el flu case while todas esas funciones que usan una en programación en java o en otro idioma otro lenguaje de programación sólo uniéndolos con sql la combinación de eso nos crea lo que es programación del lenguaje de sql ok súper sencillito vamos a ver un ejemplo porque si ustedes lo ven un poquito complicado el ejemplo de esa de programación es como que lo van a ver es mejor que practiquemos ok los lenguajes de primera generación son los lenguajes que serán de máquina que estaba especificadamente para la computadora personal los lenguajes de segunda generación es la unión de lenguajes específicos en particular de las computadoras y convertidos en lenguajes máquina o sea que la primera generación todo era el lenguaje máquina usted tenía que enviar una instrucción en lenguaje máquina para que funcionara de lo contrario no le iba a reproducir si usted ponía hola no le entendía la computadora si usted ponía 2 más 2 no le iba a responder porque el programa de la computadora le de otras maneras su propio sistema ya los de la segunda generación unía lenguaje específico como una computadora para convertirlo en lenguaje máquina y dice que comúnmente se orientaba a los procesos intensivos de aplicaciones como frameworks interfaces y drivers de hardware ya vienen los lenguajes de tercera generación que son los que mencionamos hace poco que son lenguajes de de conversión de máquina de de conversión de máquina de lenguaje por copilador que quiere decir que usted la sintaxis que usted está usando son copilador para crear un programa y efectúa tal que se ejecuta tal programa ok a partir de una sintaxis establecida por el lenguaje y después la copila para desarrollar un programa estos son más utilizados los que son Visual Basic C++ Cobol Fortran Java Pascal y PLSQL ok son lenguajes muy comunes eso solo es teoría ok como les digo los de la cuarta generación son los programas de lenguaje que se están orientadas a los que son las bases de datos ok los que se usan para generar reportes manipulación de datos etcétera y los de la quinta generación eh ya son lenguajes eh ya con que evolucionan a lo a lo visual y lo gráfico como los juegos de video etcétera etcétera y y usar lenguajes tanto de la tercera como de la cuarta generación para su funcionalidad y se refiere como los problemas asignados con restricciones con la finalidad que la computadora busca una solución al respecto ok entonces si ustedes ven los de la quinta generación son los que los vimos creadores de videojuegos ok eso es un ejemplo que usan lenguajes como Java C++ de hecho los de las aplicaciones de para para los de las tablas los celulares usan lo que es unity que es de la quinta generación pero unity usa también C++ para la programación ok pero en este curso se va a aprender lo que es programación en PLSql orientada a base de datos la descripción del Sql dice que es un lenguaje de que no tiene procesos dice no procedural es que no tiene procesos un lenguaje de no procesos creo que no es y también es más conocido como un lenguaje declarativo que permite al programador enfocarse en lo que es input y output un input es el ingreso de un dato y el output es la respuesta o la o la información que se quiera reflejar del input a través del input es un lenguaje de la cuarta generación y es un lenguaje de acceso de modificación de información para los que en el caso de la base de datos relacionados y bueno esto no lo meto porque esto es lo que usa el ANSI y usa unas características ya propias del plural del lenguaje ok bueno moviendo los temas básicos el Sql tiene sus declaraciones las statements son como sentencias o declaraciones y de la manera simple y de manera lineal como dice straightforward lineal y directa ok sin embargo uno necesita modificar información de ciertos ítems de manera condicional a través de las limitaciones de que uno va con que uno va encontrando a través de lo de lo que es lenguaje sql que hay unas limitaciones ok por ejemplo si yo quiero aquí pone una sentencia sql normal para aplicarlo y después dice por ejemplo cuando uno quiere escribir una sentencia sql para actualizar la información el job id de un de un empleado nuevo a un valor nuevo de un empleado perdón a un valor nuevo a través de la fecha de contratación se puede ver de la siguiente manera entonces miremos la tablita ok dice que asuma que una compañía decida promover las ventas a todos los de los representantes de venta a los de mercadeo y a los de store cleric que son los que encargan de la del inventario y que se le van y que se le va a hacer un nuevo un nuevo empleado un nuevo trabajo que sería senior representative en clerics ok ese es el nuevo tipo de id de trabajo que se le está asignando ok entonces que sucede bueno como ya actualizaría un representante de ventas un representante de mercadeo y un representante de de como se llama esto de inventario como actualizaría su nuevo id bueno como le hemos bien dice que tiene que ser alrededor de 10 años para que para que se le cambie el tipo de de trabajo a una promoción ok que sería como un nuevo puesto de trabajo ok cuál es la limitante bueno que nosotros al hacer un update normal teníamos que hacer un update para cada para cada al id un update de empleado para el id del representante de venta otro para el de mercadeo y otro para el de inventario siempre un update de esto entonces esto se vuelve un poquito limitante porque estos a la larga estamos repitiendo el mismo código entonces ahí viene la delimitación y dice usted necesita escribir por separado una declaración de sql para cada id de trabajo que necesite ser actualizado que es lo que está mostrando aquí que usted tendría que actualizar para cada id de trabajo o dicha cosa dependiendo del número de trabajo usted puede tener un una chamba tediosa pues por decirlo así son como como se dice task en español tareas porque tenemos un montón de tareas tediosas entonces sería mejor escribirlo todo en un solo código para cumplir ese tipo de tareas entonces para eso necesitamos un poquito de lógica ok de los contrarios no podemos hacer procedimientos lógicos ok plsql es una extensión de sql de procedimientos lógicos que hace posible que usted escriba una sola sentencia para cumplir dicha tarea quiere decir que yo con una sola sentencia yo puedo hacer que se actualicen los tres usuarios y sin importar que va y entonces viene la primera el primer ejercicio el ejemplo este es un ejemplo solo es que no es que lo que en la larga lo van a terminar haciendo ustedes después pero ahorita no entonces usando el plsql usted puede escribir un una sentencia que promueve las ventas de representativos los de mercadeo y los de inventario ok entonces si ustedes ven aquí vamos a vamos a ponerla ahí entonces aquí se declara una variable se declara una variable cursor va desde ese empleado y esta se selecciona a través de la tabla de empleados o sea aquí busca toda información de los empleados estoy diciendo que el cursor de ese empleado es el mismo el mismo del select test empleado y empieza la programación aquí donde empieza donde dice begin es donde empieza la programación entonces dice para cada empleado dentro de la tabla empleados que que es el cursor este se va a dar una vuelta se agarra vuelta entonces que quiere decir bueno que si usted tiene 150 empleados entonces para cada empleado usted va va a hacer lo siguiente va a hacer 150 vueltas y va a analizar con el if lo siguiente y el empleado tiene el mismo valor del del representante de ventas y la fecha es menor a los 2005 entonces se actualiza la tabla empleados y se le asigna el job id a la persona de esa que está ahí por señor esa representativa donde el empleado id sea igual al ser empleado punto empleado id en el registro donde está ubicado y se actualiza si no tiene ninguno de estos valores pasa el otro el que es un el if ok entonces empieza diciendo lo mismo si ese pertenece al mercadeo y que si las fechas son menores a 2005 si eso es cierto se actualiza la tabla empleados y se le pone senior eh representante de mercadeo donde el empleado tal es tal o sea lo mismo que estábamos haciendo con el on page y lo mismo va para los que son de eh los que son de como se muestra hay que me olvidó la mala ya lo dije a época bueno ya me olvidó como le hice a los de stock a los del inventario perdón ahí está a los de inventario eh si tiene como código de inventario entonces y tiene fecha menos a 2005 se actualiza la tabla empleado y ahora se le pone senior va o sea que tiene ya experiencia en eso en esa área y si no y ya ha terminado eso ya se sale del if termina el loop porque el loop va a continuar hasta que termine de contar todos los registros dentro de la tabla empleado ya ha terminado eso se cierra aquí y después se cierra el programa este de aquí del link ok alguna pregunta hasta ahora ¿entendieron eso? está raro pero si se entiende miren que lo que lo hace raro es la sentencia select porque no están asombrados a hacer eso ustedes declaran una variable si vi a un java entonces se declara la variable y se va comparando si es como deciden un ejemplo si yo hago un programa con una sentencia ahí en el cual me diga en que rango de edad una persona si la mujer si la persona está entre los 0 a los a los que 10 o 11 años esa persona es un niño ok si no pertenece dentro de ese rango y pertenece entre los 12 a los 17 es adolescente y si no pertenece en el rango de los 18 a los 50 a los 60 es un adulto promedio y de los 60 a los otros ok eso es un control de i pero vamos a ir viendo ok el problema con este que aquí les ponen un código bien feo ok este es el job id que es ese ar que aquí usaron un bar chart o sea hacen bromas con el bar chart que lo puso caspar ahí en en el chat que a todos le ponen bar chart porque es más sencillo poner un bar chart hay que estar poniendo un blog o un chart o todo eso un bar chart cubre todo eso entonces es súper sencillito pero la idea es que ir comparando ok si cumple con los requerimientos eh disculpe que está está cómodo para ver hasta ahorita puedo desayunar eh si cumple uno de los requerimientos siempre se va a actualizar ok por eso ponen un update aquí este update y set este es el que ustedes manejan ok normalmente ahora si no cumple uno de los requerimientos esto no se va a actualizar ningún banco ok aquí solo se van a actualizar los que son representantes de venta representantes de mercadeo y de inventario pero ahí vamos a ir trabajando eh entonces vienen los procedimientos dice ustedes pueden usar el PL SQL para escribir procedimientos de código en divididos de SQL estando en el mismo código se está diciendo que ustedes pueden usar códigos SQL en en el lenguaje este de PL SQL sin ningún problema esos esos procedimientos incluyen variables constantes cursores condicionales lógicos e iteraciones ok en los PL SQL se leen por bloque y usted puede guardar ese bloque y disfrutarlo nuevamente cuando usted lo necesite usted puede guardar este bloque sin ningún problema ok por ejemplo cuando ustedes ponen bloque creo que le ponen aquí al cursor no me equivoco ahora lo vamos a ir viendo entonces empieza va eh lo que dice los los constructores de los que van alineados aquí se declara el cursor aquí donde viene la integridad del control y donde vienen las condicionales ok donde dice ir y aquí donde dice lenguaje SQL cuando dice update set update set update set lo que es PL SQL cuando usted usa la palabra declare begin for loop en loop y end ok lo demás es SQL si tienen dudas como les digo eh vamos a ir viendo va como va trabajando el lenguaje de SQL sobre que esto es una introducción más que todo no le pongan mente al asunto dice que las características que es altamente estructurada leíble y asexible el lenguaje es standard y portable embedida como lenguaje y trabaja con SQL eh performance eh la la que es performance en inglés en español la 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 siempre con digas palabras ¿no? el desempeño gracias eh es alto y y sirve para la interidad de la base de datos y este lenguaje es basado en nada un lenguaje viejísimo y te porque tiene una sintaxis similar pero eso es más que todo en la introducción okidoki exacto, sin el loop solo pasa un if una vez entonces el loop lo que me hace es repetir la cantidad de veces que vamos a tener, ahora yo sé que es complicado porque no hemos visto programación alguno más pero el link que les no les he pasado este link, va a volver a pasar porque ya no sé, es realmente corta y a mi se me olvidan las cosas la edad muchachos, la edad tengo 30 y me olvidan todo ya supone que por eso estoy de idioma para que no me olvidan nada en ese curso de PLSQL básico de John ahí les empieza a explicar la de la preparación en el capítulo 1 que software pueden utilizar ustedes pueden usar el Oracle Database Server o el SQL Developer cualquiera de los dos está bien ya las configuraciones las vemos ahí ahí donde dice salida de BMS que hay que conectarlo primero hay que conectarlo a la base de datos de localhost probar conectarlo le damos salida de BMS para que nosotros podamos hacer ahí y les explica todo lo voy trabajando después cuando ya estén en el localhost ustedes ya pueden instalar la programación y ahí les sale bienvenido al tutorial de PLSQL básico ok y aquí empieza con un porque ese es ahí donde empieza el programa es como en java cuando usamos el como se llama ya me olvidó como le hago bueno vamos a ver ahora en reciente creo que lo borré uy si lo borré el este el main es como el main el begin es como el main el método main que tenemos nosotros en estado ok y entonces en esto vamos a abarcar esto por el momento no vamos a trabajar esto muchachos ok entonces vamos a trabajar conceptos primero ok estamos aquí donde sale el DBMS el output para que puestre un mensaje dice DBMS output.putlike esto me tiene un mensaje a mi ok de salida un output es un mensaje de salida una respuesta por ejemplo aquí pone hola mundo y con la carita de la lenita si aquí pone 3 más 5 le va a salir el resultado de este que sería 8 y así sucesivamente vamos a ver cómo declarar variables los tipos de datos cómo van entonces está el íntegre natural numérico los de texto que son char bachar nchar y ahí vamos viendo los tipos de datos los operadores y comparadores tenemos que ir viendo eso pero lo vamos a ir viendo conforme a lo que hagamos en los temas entendido para no ir perdiendo el tiempo ahorita solo voy a leer solo quería leer en introducción 1 para que ustedes se dieran en cuenta que si tiene que tener conceptos básicos de programación ya mañana leeríamos en la sección 1 1.2 1.3 y 2.1 para y lo que es el reconocimiento de variables que es un bloque etc etc estamos creo que va a ser local la que le ponen ahí la bomba creo que va a ser local mandí porque esto esta gente de ahora no comparte eso en la OSI sino solo local es como el método lo hace en local porque es de método de aprendizaje por eso así fue con Apex Apex no es para método de aprendizaje que lo hablen ahí si quieren usar otras funciones tienes que pagar negocio de ellos ok ok entonces vamos al cursito de Java ¿Quieres empezar con Java? vamos a empezar con Java entonces pero primero tenemos que aprender la lógica ok listo sería bueno primero a los que no han programado que les enseñara cómo instalar la herramienta no le instale la herramienta que vamos a instalar no es tanto solo se descarga está una extensión de de JDK también pero ya les va ya les va a pasar el este es bien feecito la verdad no me gusta pero bueno igual ya les voy a les voy a pasar el link aquí está todos tienen Windows abajo si ok porque quiero saber eso si 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 ok vamos a ver y aquí si esto significa que ahí va a ser si la base de datos no no aquí 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 what nada check close se creó la voz se creó ahora andate ya buscador cerraí cheo ahora buscador vamos a ver que el centro de descarga no nos hay disculpe que tiene activo disculpe nada tranquilo hola que te molestando vamos a instalar este el de JDK este es ya le voy a pagar el link ustedes descargan el MSI Installer es lo mismo como el que tuvimos con MySQL el de SID es el que usted instala yo instalo el MSI que les pase este el 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 zip bueno ustedes sabrán bueno aquí está el link yo lo instalo el del MSI no me complico la vida ahí le dan click y ustedes descargan el que convenga el que está en en zip el el mismo que está el instalador ok yo siempre uso el MSI instalo ya instalarlo no está bueno diga el primero si puede usar cualquiera el primero el segundo yo yo recomiendo primero porque se instala ya en el sistema para el sistema otro creo que es portable creo que el otro es portable imagino entonces vamos a hacer un programito sencillito muchacho vamos a dar al ingeniero al ingeniero Gaspar que nos ayude entonces miren y aquí sale instalado ya lo tengo instalado lo dejan ejecutar y esperan que se cargue un ratito ahí sale el pajarito azul es un blue jay yo como ya lo tengo instalado usted lo le da next creo que lo le da next next ya está todo lo que aquí está verificando si hay espacio en la computadora como ya lo tengo instalado no lo ocupo pero ya en mi caso ya lo tengo aquí y la versión nueva que está tardando entonces facilito ustedes crean un proyecto le dan un nuevo proyecto vamos a hacer una carpeta porque necesito una carpeta para trabajo de ustedes vamos a escritorio vamos a carpeta ok java vamos a poner java sql 11am así me ubico con ustedes entonces ahí vamos a seleccionar la carpeta para los proyectos que se van a crear bueno yo le puse así a ustedes le pueden poner con ustedes ok entonces vamos a crear nuevo proyecto vamos a poner programa 1 programa ok 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 entonces ya se abre en la primera el primer modificador va yo sé que los que usan blue de los que usan metvin y eclips se van a morir de la risa porque este sí es complicado si usted en verdad usted sabe de sintaxe aquí se va a verificar entonces le vamos a dar perdón le vamos a dar la nueva clase y le vamos a poner decisión 1 para molestar decisión y a usted le va a aparecer este en este ustedes ponen los métodos las clases y los programas que ustedes van a realizar por el momento vamos a hacer clases método ahorita no lo vamos a incluir ok entonces si ustedes ven aquí está como clase todavía no está el método main tenemos que crear un método main aquí está como método ok entonces vamos a quitar esto esto no lo ocupamos esto no lo ocupamos es como green food eso exacto pero este es mejor porque ustedes aquí aprenden a hacer sin taxi a diferencia de de netbeam y eclipse eclipse le pone todo usted no lo pone una palabra y ya no lo pone todo en este no usted tiene que ponerlo todo aquí tiene que poner public public static public static hoy main art public static main y ponemos art miren que me escribo bien art que son argumentos no se me olvida nada ahí va sí public static o main art ¿qué más me falta? nombre de la variable el tipo y el nombre public static o main art ya se me olvidó el nombre del parámetro pero cuál parámetro es entrada del main por ejemplo si me apete el consola está esperando una red de parámetros de argumentos y aquí le falta el nombre son las pocas de cualquiera sí sí es que hay tiempo que nos programamos bien desde cuándo desde cuándo nos programamos Gaspar ya ni me acuerdo casi un año yo también ya ya se no como dos meses más dos o tres meses nombre hágalo en Python mejor no 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 ahí lees nombre ahí está el parámetro fíjate que va un parámetro como querer tomar tomar pepsi trabajando para coca cola no me lee el argumento vamos a ver es al revés primero es el string y después es el ARGS ah ok sí creo que el string es con mayúsculas porque es un objeto cree por lo que sí es un sí no sin el ARGS string un arreglo de strings así como está perfecto bueno después de strings los corchetes y después el nombre ahí está bien ahí está bien eso no importa es que lo tienen en una forma pero con tal tenga string es que se me olvida eso como yo cuando programó con Aspara estábamos con el con el con el Eclipse el año pasado con Eclipse y no y eso lo hacía solo solo crea la clase y ya le pone public main pero eso usted tiene que poner public static y main y todo no vamos a importar el Java X porque Java X vamos a poder el Java Swing porque ya vamos a ver para qué son librerías que vamos a ir utilizando ok entonces vamos a buscar un ejercicio básico vamos a buscar un muerto de risa programa ejercicio de programa bueno de hecho no 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 Luis no hagas eso no hagas eso tengo el dichoso libro de Java para qué me voy a buscar en internet ese libro de Java es excelente el de la la versión esta la 6 creo que en la versión 10 la séptima la versión 10 es malísima no me gustó quitar un montón de cosas quitar un montón de cosas entonces vamos a ir leyendo un poquito ya sé que ya los que ya saben por la mar vamos a buscar los temarios capítulo 1 no capítulo 2 sí ok que Java va alguien que me que le puede decir a los compañeros qué lenguaje de programación es Java para qué sirve está orientado a objetos sí ajá está orientado a objetos qué más sabemos de Java se trabaja en su propia máquina virtual algo más aquí está además son bueno ya eso siempre lo he incluido pero los dos más conocidos digamos compiladores Eclipse y NetBeam son muy utilizados eso como decía usted para escribir una sentencia a veces solo utiliza un código de tres palabras y eso no lo coloca ahora pregunto sí ahora pregunto es que por ahora les digo que Python era más sencillo ahora les pregunto en los que llevan los que llevan ahorita ustedes usan la información de la consola o ya la están tirando con con el de OptionPaint porque eso ni lo lo sé hasta ahorita hemos visto la consola y un poquito del OptionPaint o sea un poquito no pero ustedes tienen que trabajar con OptionPaint ya al nivel 3 ya ustedes tienen que ya crear ya crear interfaces ya sí o sea en la unidad 9 del segundo módulo es donde se empieza a ver pero por encimita pero vamos a ver es correcto miren en programación existe dos en Java no sé en C++ todavía porque hay tiempo que no podemos C++ porque solo en consola programamos C++ pero en Java hay dos maneras de imprimir una que es por consola y otra que es visual ok la que es por consola usa lo que es el System Outprint Line ok este System Outprint Line imprime una línea que si yo copio esto eso lo van a dejarlo lo voy a pasar yo no se preocupen de hecho creo que está ahí si si nosotros imprimimos esto recordemos recordemos control shift y recordemos que usted no puede ejecutar un programa si no tiene el método medio eso es lo más eso es lo más fijo en programación usted no puede ejecutar un programa si no tiene el método medio usted puede escribir cualquier código pero si no tiene un main no lo va a poder ejecutar ok entonces está el System Outprint Line que este es el que me imprime un mensaje por consola ok ahí se lo voy a prestar para que lo vayan leyendo para imprimir para imprimir un mensaje por consola se usa el System .out print y sus variaciones porque hay variaciones de eso y sus variaciones ok tenemos variaciones de eso que hay tiempo que no programan me hacía falta les juro entonces este System Outprint Line usted le puede imprimir un mensaje pero hace un salto de línea cuando dice ln es que hace un salto de línea imprime este mensaje y dentro de ese mensaje hace un salto de línea ok entonces yo al ejecutar si yo voy acá y le doy voy main le doy a aceptar me va a aparecer en la consola bienvenido a programación hub ok esto es la consola ahora con el Y-Option Paint es otro diferente vamos a ponerlo como comentario este vamos a poner como comentario para imprimir un Y-Option Paint se usa se usa si importa la librería de Java Swing ok aquí le pongo asterisco porque importa todo ahora no me complico la vida entonces bien ponemos Y-Option Paint Y-Option Paint punto show message dialog con este yo imprimo un mensaje un mensaje como cuadrito de referencia y entonces ahí ponemos y el mensaje que tenemos nosotros acá bienvenido a programación en Java ok esto es lo básico o sea para imprimir un mensaje vamos a ver es que me comí una letra disculpe yo tengo dislexia por ahí lo compilo ven que es que le digo a veces a mí me olvida una cosita y miro ahí que ah me comí una letra ahora que pasa con esto a diferencia de la consola este imprime un cuadrito un cuadro le dicen más vamos a ver si me lo carga y me aparece un cuadro de esto como de de pop-up diciendo bienvenida a la programación en Java estas son las diferencias una de las tantas diferencias que tiene pero por los momentos por los momentos no vamos a hacer esto ok entonces ustedes van a programar en Java con este y para tener una idea solo es esto entonces ahora vamos a enfocar con lo que está en los temas de estos porque yo lo que quiero que ustedes aprendan como es crear una variable ya saben algunos como crear una variable que es chistosa está de ríen jajaja ya lo sé hacer entonces si ya saben hacerlo trabajen en lo de la en como se llama lo de los empleados y yo me voy a enfocar en la gente que tiene problemas con programación estamos pero si quieren estar en la clase no hay ningún problema como se dice entonces aquí muestra lo que son los diferentes tipos de print está el print sin salto de línea que este lo lee corrido y este lo hace con salto de línea ok entonces vamos a enfocarnos primero en los print y después en los option page los option page es como un añadido entonces vamos a regresar control shift y para organizarlo y y sale la otra opción vamos a hacer lo siguiente ok ahí mismo en el código eso no nos complicamos la vida y copiamos esto siempre va en el método main mire public static void main ok buen libro que sea útil si lo tendría bueno si lo puede pasar que pueda clase lógicamente ustedes creen que ya lo voy a pasar ah si se lo voy a pasar hombre que confiado ustedes yo les paso todos los que yo encuentro si a mí me sirve yo sé que usted es buena gente buena persona pero eso es un comentario si es si es si es Gaspar y Gaspar que lo tiene también son los que no lo ya muchos todos los triados es el mismo en el momento para que le va a pagar todo no déjeme excepto los programas los programas ustedes tienen que hacerlo bueno copilamos y vamos a la consola ok entonces vamos a donde sale el ejercicio 1 le damos main le damos a aceptar mire esta es la primera línea esta es la segunda que estoy escribiendo mire que le escribió tres veces vamos a ver ah es que no limpie la consola ahorita que me acuerdo esta onda opciones limpiar este es el problema de esta consola que no se limpia automáticamente pero vamos a ejecutarla de nuevo ok ok ahí está entonces la primera línea que nosotros creamos es esta ok esa primera línea es la que nosotros tenemos acá ok aquí la vamos a poner línea 1 en línea 1 y esta es mi línea 2 línea 2 porque aquí mire este print de acá no me hace un salto de línea este print me imprime algo corrido sin ningún problema entonces por eso aparece aquí el otro print que como básicamente que como que concatena este con este porque como este se le ve corrido después de ese se ingresa este 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 mensaje cuando termina de agregarse el mensaje hace el salto de línea ok por eso es que aparece el mensaje este ok para que ustedes vayan viendo le voy a poner un print line a este de aquí bienvenido para que ustedes vean la diferencia lo voy a copilar lo vamos a ejecutar y vamos a la consola entonces el segundo mensaje saldría así bienvenido a como hizo un salto de línea se hizo para a la programación a Java ok son cositas que vamos a ir viendo que más que más que más que más que nos queda bueno ya tenemos que ir un poquito más avanzado porque a mí no me importa que ustedes impriman texto ustedes pueden hacer saltos de línea también vamos a cambiar este print line vamos a vamos a dejarlo con un print ok vamos a dejarlo con un print y vamos a poner esta aquí ok entonces vamos a quitar este print acá que no lo ocupamos control shift y así lo organizo yo y yo digo bueno quiero que me salga de letra en letra entonces bueno solo pongo pleca invertida n que es un salto de línea ok la pleca invertida n siempre es salto de línea eso es otra manera de hacerlo si ustedes usan el print line ve el print normal y van a ir viendo como va a ir de letra en letra haciendo un salto de línea ok copilamos siempre hay que copilar compilar compilamos adiós compilamos ejecutamos se guardó vamos a ver no lo guarde ok doki no sé si es que no ahí está voy a limpiar otra vez porque no sé por qué no me lo ejecutó pero ahí está con esa pleca en ustedes hacen un salto de línea también no hay ningún problema y entonces no se está ejecutando voy main aceptar voy a cerrar esto ahí está miren bienvenido pleca n y hace salto de línea a la programación en java y vuelve lo mismo así ve ok que no sé por qué me sale la consola así pero vamos a ver vamos a limpiarla porque no lo ocupo así y la cierro es que como tengo que cerrarla pero bueno entonces este le sirve como un salto de línea si ustedes usan un print el más recomendable es este este es el más utilizado pregúntenle a los expertos tenemos ahí a ¿quiénes son los expertos? aparte de Gaspar tenemos a vamos a ver tenemos a Ángel ¿quién más? tenemos a Oscar creo y Raúl no sé quiénes más están tengo que conocerlos y eso es un salto de línea ok entonces eso lo vamos resumiendo yo les voy a pasar esto pero ustedes van a hacer otro ejercicio esto de formato no lo vamos a ver olvídense el formato entonces venimos a lo primero que es lo fundamental cómo hacer operaciones matemáticas y utilizando el escáner bajo para este caso el escáner es un programa que me sirve a mí para el ingreso de datos cuando es por consola ok ustedes van a creer vamos a crear una clase vamos a crear una clase así de la siguiente ok vamos a crear una nueva clase y vamos a ponerle suma como sale ahí va en el ejercicio vamos a poner mayúscula crea la clase suma usted puede movilizar esto todavía no hemos visto métodos pero los que han visto métodos tienen que saber cómo funciona y vamos a crear nuestra clase de main entonces vamos a quitar esto que no lo ocupamos siempre se crea con con este programa siempre se crea esto tenemos que importar la librería de java útil va punto java útil pueden dejarlo con asterisco coma de punto asterisco punto y coma o pueden importar también la que es java punto útil punto escáner pero esta java útil punto y escáner está dentro de esto por aquí yo no me complico la vida siempre uso el asterisco ¿cuál es la diferencia? bueno que este está llamando a toda la librería pues con llamar a toda la librería lo que sucede es que se vuelve bien lento el programa ¿ok? pero como son un programa sencillito no nos complicamos la vida entonces podemos poner si es un programa extenso y todo esto si es mejor recomendarle que pongan solo la librería que ocupa ¿estamos? entonces hay que crear public static main public static que es el método main public static voy main ahora paréntesis ar lo pueden poner en mayúscula creo que aquí si me agarra el string si lo pongo acá no hay ningún problema y ahí ya tengo va el string antes va entonces si va primero el string hay gente que pone primero los paréntesis o la llave y ponen argumentos acá no hay ningún problema también funciona ahí solo que el parámetro tiene que ir primero ¿ok? string ars y lo mismo o ars paréntesis y lo mismo entonces se crea un escáner va aquí ya tenemos nuestra clase suma y empezamos a crear nuestro escáner ¿ok? entonces se crea un escáner de esta manera escáner el nombre el escáner y le dice que nuevo escáner id que tiene de parámetro sistema y que el sistema es el que me permite ingresar datos ¿ok? el escáner es el que lo lee pero es el que lo ingrese eso es bueno queremos nuestro escáner el escáner puede ir con el nombre que ustedes quieran a mí que le pongan entrada o que le o que le pongan otra cosa ese es asunto de cada quien ¿ok? entonces escáner vamos a ponerle perrito al escáner no hay ningún problema miren para que ya vean que no lo estoy mintiendo nuevo escáner y ponen entre paréntesis system id ahí nosotros estamos le estamos diciendo que ese es nuestro escáner se va a llamar perrito en este caso me gusta poner nombres diferentes así variamos y ya empezamos a la declaración de variables entonces aquí se crea lo que es aquí se crea lo que es el escáner aquí se es aquí se crea el escáner ahora nos falta declarar la variable declarar la variable es que le estemos dando un valor a la variable ¿ok? entonces vamos a declarar variable declaración de variable miren miren que todo lo estoy escribiendo yo no me lo pone el sistema es lo malo de esto así se aprende entonces ¿qué ponen acá en la declaración de variable? bueno se declara una variable entera del número uno y una del número dos y la suma ese que dice int es que estoy diciendo que es de un número entero ¿ok? es como cuando vimos en mysql int como integer ¿ok? entonces bueno vamos a declarar int ustedes pueden poner el nombre el tipo de variable y el nombre de la variable en este caso lo podemos poner x int y y insuma no hay ningún problema o si ustedes vieron que todos son enteros ustedes también lo hubieran puesto así para no complicarse la vida in x in y y suma ¿ok? porque son son variables del mismo tipo no hay ningún problema ¿alguna duda hasta ahora? vamos bien los que llevan java todos me lo van a hacer en injection pain ¿ok? los que están llevando java ahorita a la vez porque usted tiene que aprender a usar eso lo que no puede usted solo con el ¿cómo se llama? con la consola más que suficiente ¿estamos? estamos muchachos estamos bien pero es que el option pain solamente sería por la interfaz o sea el momento de almacenar la variable sería el mismo procedimiento con el input con el input con el input java action pain punto showinput dialogue no al momento de adquirir lo que el usuario ingrese así con un input es que el problema con el junction pain es que usted tiene que convertir el string que está ingresando el usuario a entero si es para números yo también tengo el físico de java que es el mejor real de la medida que de cumpleaños recuerdo entonces no pero para que ustedes vayan practicando porque a esos niveles los demás ¿vamos bien? si ok ahora en el caso de la suma lo que normalmente se hace en programación es que como esta variable es de una operación entre la suma entre x y y lo más recomendable es que x se ponga a cero ok porque toda variable que se ocupa para una operación siempre hay que inicializarla en cero es lo más recomendable es jodicen van a ver ustedes porque hay gente que no les corre porque no inicializa la variable pero dejémosla ahí ahí no nos pide que suma les estemos ingresando a tanta base ahora vamos a ver como está en el libro entonces uno le pide un mensaje al usuario que ingrese el primer número y esto ustedes ya lo aprendieron ahorita hace poco que es ingresar el system outprint yo le digo al usuario bueno system outprint escribe el número del primer entero o escribe el valor de x no es problema escribe el valor de x que esa sería la primera variable y nosotros insertamos un valor como insertamos un valor entonces decimos el valor de x es igual el valor de x es igual a perrito porque aquí se me llama así el scan el perrito a perrito punto entra punto next int y que más solo eso va y aquí lo puse en mayúscula vamos a poner en mayúscula supongo que está mal yo lo pongo en mayúscula todavía estoy acostumbrado a poner todo en mayúscula entonces ahí estoy diciendo que la entrada que haga para esto cuando le pide el número de x esa entrada va a ser de tipo entero porque aquí dice next int si yo lo hubiera puesto doble acá me va a tirar de arro entonces aquí estoy mencionando el escáner perrito en este caso y el tipo de valor que va a entrar ok entonces copio este código y lo hago lo mismo para la y solo que modifico acá ok ok vamos a ver entrar aquí a las personas excelente vamos bien hola Carlita estamos en clases de programación antes de empezar a PL porque hay gente que no sabe programar hola usted dice de programar va si estamos ahorita en Java para que aprendamos todo la lógica ok listo igual van a hacer tareas de ejercicios de Java entonces no se preocupen esto es parte del aprendizaje entonces ya tenemos nuestras dos variables ahora que nos queda pues hacer la suma y suma solo se hace de la siguiente manera lo ponemos suma igual a x punto y coma recuerden que para cada sentencia que ustedes hagan o cada línea tiene que terminar con un punto y coma ahora pregunto que si después bueno nos queda imprimir el resultado entonces siempre uso un system out print ok system out print aquí está con print pero lo vamos a dejar con print line porque a mi no me gusta el print para serles sinceros a mi no me gusta el print yo recomiendo siempre a los muchachos que empiecen con un print line es lo más bonito lo más organizado que se pueda y hacemos lo siguiente la suma la suma es de y cocate no suma y eso es todo aquí pone un mensaje de tipo texto este más en java se usa para cocatenar y aquí pongo la la variable y que valor tendrá esa variable bueno la suma de estos de estos dos datos copilo y voy a y voy a suma y lo ejecuto entonces ahí me pide escriba el valor de x aquí está la entrada de input aquí abajito no sé si ustedes la logran ver aquí abajito dice ingrese el número o lo que sea el programa entonces vamos a ingresar 10 ya no me escriba aquí el nombre 10 le doy enter aquí se escribe 10 miren se ingresó al sistema y después le ingresó 15 y ahí me escribe la suma es de 25 la suma de x y es 25 ella procede estamos que difícil es eso nada estamos sí maestro ah bueno ya instalaron el programa en esa estamos ok ok mientras instale el programa vamos a ir avanzando ok y ya quiero bueno los que vieron que sí es porque hay programación pero vamos a ver vamos a ver Merlin vamos bien José vamos bien José creo que Juan Carlos si sabe Fernita si sabe porque ingeniera Oscar también sabe creo que vamos a ver los que tenemos ahí con la duda Fernando no sé yo creo que Francisco si sabe vamos bien con lo del programación sí 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 porque van a preguntar los que acaban de entrar porque estamos viendo programación y SQL porque ahorita estamos viendo cosas que necesitan ustedes tener base de programación que sea la básica para poder entender esto ok ahorita vimos cómo usar variables ahorita de tipo entero nos falta usar de tipo double y de tipo y de tipo bar chart necesito que ustedes manejen eso ya reconocer las unidades léxicas también hay que aprender los tipos de datos cómo escalar datos todo eso lo vamos a ir aprendiendo estamos y si ustedes ven aquí vamos a a la vamos a la al capítulo 2 de este creo que es en este el fundamento de PSQL que les enseñan cómo declarar una variable si ustedes ven para que ustedes vayan familiarizándose Dios mío o sea que ustedes van familiarizándose el código este dbms output punto putline es el si ustedes lo ven es lo mismo que nosotros tuviésemos aquí con el system punto output line es la misma cosa solo que con diferentes palabras estamos es una cosita que vamos a ir analizando voy a mover esto aquí porque veo que me está complicando la entonces es lo mismo este begin es el main y el end es como que yo dijera la última llave del programa ok que sería esta aquí empieza con el begin y aquí termina con el end ok aunque no se muestre pero es lo mismo estamos aquí ya muestra la suma si ustedes van desarrollando aquí ya muestra una suma completa en python hace lo mismo y solo pone el número la suma lo que va a hacer es darle el resultado y aquí viene lo de la declaración de variable ok lo de la declaración de variables ahí donde dice mi variable este es el nombre de la variable es como cuando yo puse x y el tipo de variable que estoy utilizando varchar y de 200 ok entonces aquí yo estoy declarando una variable de varchar de tipo 200 o sea estoy diciendo ahí estoy diciendo cuánto va a ser el tamaño de esa variable en el begin aquí ya estoy asignando un valor ok pregunto hola mundo ¿cuántos caracteres tiene muchachos? ¿cuántos caracteres tiene hola mundo? 10 entonces estos 10 caben los 200 ¿verdad que sí? sí bueno entonces aquí está asignando a esta variable mi variable se le asigna la frase hola mundo cuando yo le doy al dbmsoutput.online y lo pongo en paréntesis mi variable ¿qué va a imprimir? ¿qué va a imprimir? hola mundo ¿otro mundo es? no lo mismito en programación y aquí hay otra forma de asignar variables aquí ya les pone el tamaño y le asigna la variable y aquí se le imprimen de la misma manera ¿ok? súper sencillo ¿va? todo para cosas de básico pero es bueno que ustedes aprendan de otras formas aquí ya les puede decir los tipos de variables los operadores de comparación que los vamos viendo más tardecito y miren aquí ya están creando tres variables variable 1 variable 2 y resultado y aquí donde sale variable resultado es como el de la suma que nosotros hicimos dice es igual a variable 1 cocatenado porque esta es cocatenación ¿ok? aquí se los operadores de cocatenación es de dos líneas dice bueno de cocatena con la variable 2 entonces me imprimí el resultado ¿y qué me va a imprimir muchachos? ¿cuál es? mi cadena simón eso es aquí está hasta aquí está la respuesta pero ¿qué pasa aquí? está pegado entonces vemos cositas que vamos a ir bien pero no importa ahí está muy bien y vamos a ver este de aquí que dice que para que tiene un error ok entonces miremos a simple vista ¿por qué hay un error aquí? aquí se los va a poner esto de aquí ¿por qué va a tirar error? a ver ¿por qué creen que va a tirar errores? a simple vista si me lo escriben por el chat no lo voy a lograr ver muchachos tienen que decirme tal vez por el tamaño por el tamaño miren que el tamaño de la variable del resultado es 9 y el de la variable de 12 es 22 este es más grande que este no puede ser así ustedes están haciendo una concatenación entre la variable 1 y la variable 2 para que le genere la unión de esos dos entonces aquí por lo mucho que pudo haber puesto son 29 caracteres pero no es suficiente entonces este resultado tiene que ser superior a estos dos si ustedes están concatenando ¿entendido? es mejor dejarlo en 200 para prevenir que hay problemas entonces ahí dice se genera un error al momento de asignar el valor del texto concatenando el valor del resultado debido a que el tamaño es de 9 y el texto concatenado es de 29 eso es por eso tiene error ahí ve ahora no hay que y ya tiene el error si hay una cosita que vamos a ir viendo y es parte del aprendizaje ¿estamos? 10 10 10 ¿quién es 10? 10 10 10 10 10 bueno entonces vamos a hacer un programita super sencillito vamos a ver que ejercicio nos recomienda la plataforma el libro este pueden usar el libro para que ustedes vayan leyéndolo ahí les explica muy bien este libro les digo que es el mejor de todos el de la séptima entrega y el de la décima no me gusta conceptos de memoria son los de menos, los conceptos de memoria bueno, esos son conceptos de memoria cuánto espacio le están permitiendo al asunto y aquí les explica a los operadores de matemáticas sumar esta multiplicación de edición y residuo cómo se usan expresiones algebraicas, olvídense esto si no lo entienden, es más sencillo la expresión es en java, miren, f más 7 que es la variable y ahí va entonces vamos a un ejercicio de aquí solo para ir avanzando este del formato no lo usen ustedes no hacen comparativo usen un print line los dos números son iguales cosas así, pero no se enfoquen a eso vamos abajito pregunto ¿se sienten listos para programar? démosle démosle pues démosle pues démosle pues usted le puede poner algo heavy después este el dispensor de de dinero todavía no vamos con los ejercicios de la tarea como en la universidad les ponen eso universidad esto va en la carpeta ok va en la carpeta vamos a los ejercicios prácticos ven un punto aquí está en el resumen todavía no hemos ido a la parte práctica aquí aquí estos son los ejercicios teóricos y vamos con lo siguiente aquí está no, 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 no vamos a programas vamos de verdad para mí también aquí vamos creo que es el el 214 no el 215 dice escriba una aplicación que le pide al usuario que escriba dos números y que obtenga los números del usuario prima la suma el producto la diferencia y el cociente el cociente es la división más o sea las técnicas que muestran en la figura 2 7 ya le voy a pasar el pdf ok pueden ir empezando este si usted ya tiene ahí Eclipse lo pueden hacer en Eclipse no hay ningún problema pero lo más recomendable es que lo haga mejor por por BlueJ porque así se les así se aprueben los cintaxis más que todo para tenerse las cintaxis ok entonces estamos en la página 72 ok 72 y el ejercicio 215 yo las tareas las voy a dejar ya mañana en programación les voy a dejar entonces vamos a dejar un día para programar y otros los palos para que no nos atrasemos ok y los 180 horas pero no sé si nos va a cubrir las 180 horas entonces vamos a verificar entonces voy a voy a quitar la presentación un rato y ahorita les paso el pdf ¿entendido? mañana vemos la sección 1-2 1-2-3 y la 2-1 para ir avanzando esa es la ventaja de la ventaja de de BlueJay la ventaja de BlueJay es que ay bueno donde están ustedes la ventaja de BlueJay es que no ocupa muchos requerimientos no es tan pesadito como 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 NetBean y BlueJay no entonces ve Eclipse permítanme documentos ok esperen que cargue porque este es pesadito este libro son 1432 páginas hay unas cosas que no están actualizadas porque esto es en coerción de 10 años pero por lo bien si se me acuerdo ya les va a caer ya les cayó muchachos les cayó el documento si maestro ah pero es que ángel usted es de las 8 ángel verdad es de que me acuerdo ángel es de las 8 verdad ángel si no sé si usted lo tiene igual lo va a enviar vamos a enviar este hombre no se preocupe que ejercicio era disculpe el ejercicio vayan a la página 7 2 ejercicio 2.15 72 del pdf va 72 del pdf o la página 110 del libro pero el del pdf la página 72 entonces ahí les dije las de las 8 de la mañana okidoki ya les muestro listo pues ahorita por lo menos 2.15 si tienen dudas bueno ya con los que tienen problemitas los que vienen empezando ahí me dicen ok no se preocupen solo es para generar la práctica de la programación ok porque estos ejercicios de SQL lo vamos a ir haciendo más adelante entonces el ejercicio pide escribe una aplicación que pide al usuario los dos números que obtengan los números del usuario e imprima dos dos números la suma el producto la diferencia y el consciente cuando lleguemos a la división van a ver un detalle ahí que si lo ponen como enteros les va a tirar el jolo el entero no les va a tirar el decimal entonces ya les va a explicar cómo solucionar esto estamos usen las técnicas que se muestran en la figura 2-7 ustedes pueden apoyarse el libro ustedes vayan a la figura 2-7 del libro y les explican las operaciones matemáticas es muy sencillito entonces les voy a dejar ahí el 2-15 pero también les voy a si quieren mejor les muestro el código este para que los que vienen empezando vayan apoyando usted puede hacer aquí en vez de que se llame la clase suma pueden decir una calculadora y usted puede aquí mismo continuar con la multiplicación con la división con la resta y la división con la multiplicación resta y división por ejemplo entonces usted tendría que haber creado aquí la variable resta la variable multiplicación múlti le puede poner cualquier nombre ok no hay ningún problema y división solo hace lo siguiente le pone resta es igual a x-y menos y y puntico y después imprime la resta la resta es de tanto después la multiplicación tanto ¿entendido? no les paso la chepe porque se tiene que hacer entonces tiene menos bueno eso lo hacen en 10 minutos creo yo si no me equivoco pero vayan escribiendo el código muchachos si lo hacen en es que si lo hacen en ending y eclipsen no le hay gracia porque ustedes tienen que aprender la sintaxis a mi como me dolió ahorita que se me olvidó las cosas así uno va practicando que más si terminan ese hagan el 2.16 escriban una aplicación que pide el usuario de 2.16 y que obtenga un número del usuario y muestre el número más grande y el más chiquito o esos dos números son iguales pero ese vamos a hacerlo con la condición if ok entonces este lo vamos a ir haciendo juntos cuando terminen ustedes este me avisa tienen que hacerlos todos el 2.15 ya cuando termine vamos a hacer el 2.16 que esto es como un ejemplo de lo que estábamos viendo en el en el documento de la de esta onda de eclipsen B de Oracle que es con el if para que ustedes vayan teniendo una idea ok capichi capichiamo mejor dicho capichiamo capichi capichiamo que es este ejemplo así le va a entender a ustedes lo que usted quiere aplicar listo calisto no hay carlita ya lo hizo con su lado cerrado apuesto que lo hace con su lado cerrado ahí se los dejo cuando terminen ese cheque maestro ok ahí le voy a dejar ese para José y Erli para que se vean guiando ok que es lo mismo que estuvimos haciendo solo que se agregan las otras variables si tienen problemas ahí me avisan ok les doy sus 10 o 15 minutillos cuando terminen todos ya terminamos vamos a siguiente y hacemos el de la condición y después vamos a trabajar lo de 20 a la luna que se vean Gracias. 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 ¿Ya terminaron? ¿Muchachos? Yo mostraré el ejercicio 2 también. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen en el chat. Ya terminó, Alexis. Rapidito. Ok. Vamos a... Vamos a dejar ahí. Si les sale error es porque aquí sale lo que es AbaVlutilma. Que es lo primero que tuvieron que haber escrito. Ok, ok. Ya terminó uno, no sé quién los demás. Leonardo, Ángel. Sí, maestro ya. ¿Todos terminaron? ¿Todos terminaron? Merlin. En ese momento. ¿Se pausó, José? ¿Eso estoy? Ya. Ya terminó. Ok, ya termina. Merlin, ¿cómo vamos, Merlin? Pero Merlin a veces no tiene computadores, ¿cierto? Ya. Ok, miren. Menos de 10 minutos. Ok. 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 Bueno, pues vamos a continuar. Ok, empezamos. Entonces, vean la pantalla. Ok, yo voy a estar siempre en esta onda de Blue Jay. Usen Blue Jay, por favor. Blue Jay. Nada de Eclipse, nada de Netflix. Porque Blue Jay les va a ayudar a ustedes a entender la sintaxis y a aprenderse. No como a mí me olvidó, me olvidó cómo escribir el mail. Entonces, ¿cómo se hacía el...? Bueno, con la clase de la suma vamos a hacer de la resta el y lo demás. Entonces, hacemos resta aquí. Suma, coma, resta, coma, multiplicación. Mult. Ahí lo dejo. No sé por qué más la coma. Mult y división. ¿Ok? Entonces, solo nos queda de los siguientes. Ya como ingresaron lo que es XY, con esos mismos valores vamos a hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división. No nos compliquemos. Entonces, decimos resta, igual a X, menos Y, coma, mult, igual a X por Y. Y división. Así como está escrita la variable que ustedes pusieron. X, pleca, pleca Y. ¿Ok? Cuidadito, ponen un 0 en Y porque les va a tirar el error. ¿Estamos? Entonces, solo me queda imprimir, solo me queda imprimir los valores. Y miren que yo lo hice de forma diferente. Yo no sé cómo lo hicieron los demás. ¿Ok? La resta es, la multiplicación es, y la división, la multiplicación, multiplicación es, y la división es. Si quisiera dividir entre 0, ¿podría colocar un try y un cache para atrapar la excepción? Sí, entonces un try cache no hay problema. Pero eso, no me lo, menos enche ahora a las hipótesis, pues. Si yo uso un try cache, ese es el try cache, le va a dar la excepción. O puedo usar un if también para decir si el número, si Y es igual a 0 que lo vuelve a ingresar. También puede ser de otra manera. ¿Ok? Entonces, ahí queda. Copilo. Y lo ejecuto. Es el mismo de suma. ¿Ok? Vamos a limpiarlo porque está dando un me gusta, que hay que estar limpiándola. ¿Ok? No se me cierra. Bueno, voy a cerrarlo desde acá. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Entonces, increamos el valor. Vamos a ingresar 5 y 10, para no complicarnos la vida. 5 y 10. Entonces, ahí está. La suma es de 15, la resta es de menos 5. La multiplicación es 50. Y 5 entre 10 es 0. Porque como aquí la división, lo que sucede es lo siguiente. ¿Ok? Ok. Como no es un valor double, no es decimal, nosotros tuvimos que haber hecho. Ok. ¿Cómo hago yo para convertir un enter a un double? Pues, cambia el valor de la variable en double. Ok. Entonces, vamos a agregar eso. Ok. Multiplicación. Y vamos a poner aquí división double. Va porque, y tenemos que poner que la división sea double. Pero, ¿qué sucede si yo hago esto? Esto todavía sigue siendo malo. A ver, ¿hay alguien que me diga por qué está todavía malo esto? Porque tiene un valor de tipo double y el otro entero. Tengo entendido, ¿no? Exacto. Creo que por eso. Entonces, ¿cómo paso esto de enteros a double? Sin que modifique la entrada. Puede colocar un int al inicio para que le convierta todo el valor, o un double para que lo haga con decimales. ¿Un double? A ver, ¿quién más me puede dar otra idea? Sí, 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 puede hacer eso. ¿Quién más me puede dar otra idea? ¿Quiere escuchar los demás? Vamos a ver. Ajá. Entonces, déjanos el código, Carlita. ¿Cómo convierto un enter a un double? En este caso. Sí, que se le puede poner double a x y a y. No hay ningún problema. Pero quiero usar otras funciones. Otra manera también que pudieron hacer es asignar el valor double a un número. Crear un double para x y un double para y. Ok, aquí ya me lo imprime a la exit de un solo. Solo me cambia el float de tal. Y lo puso él en float. Ok. Y lo pongo en float. Bueno, aquí lo mismo hacemos. Yo siempre los pongo en doble. A lo mejor ponerlos en doble. Pero si los ponen en float también está bueno. Lo que sucede es que no me dice la clase. Double x y double y. No sé por qué no me lo agarré aquí. Pero bueno. La clase. No me lo está agarrando. Vamos a ver. No tendrías que ponerlos entre paréntesis. No se va. No, es que si lo puso el doble en paréntesis. Pero bueno, vamos a hacer así. Si es que. Como le dices el tiempo. Que no programamos. Casi un medio año ya. Como encargado solo va a hacer datos. Lo va a hacer datos. Tengo en la mente. Ni me lo lea así. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Que hay una de conversión. Que es el parseIn. Pero. Lo haría almacenar un entero en un doble. O sea, la variable. Pero es que igual. Si ustedes miren. Lo que pasa es lo siguiente. Si yo dejo la división. Como x entre y. Si me lo va a agarrar. Luego con el detalle. Que no me va a tirar el decimal. Que como es todo un entero. Ok. Esa es una de las razones por las cuales uno va entendiendo. Y se lo haría almacenar un entero en un doble. En otra variable. Esa es la que estaba proponiendo yo. Que se crea un doble de x. Y un doble de y. Ok. Y así maestro. Así como. Ahí lo envié. Así le decía yo con los paréntesis. Ahí en el chat. Y. Ya lo voy a ver ahorita. Ok. Un doble de x. Y un doble de y. Que eso es lo que están diciendo. Los compañeros. Y. Y le asigno lo que está el valor de y. Ok. Y aquí solo le pongo. Aquí de y de. Que esto es una manera también. Voy a ver la vista de la que usted puso. La suma. Pero este ya es cuando suma. Entonces tendría que la división doble. Bueno. Vamos a ver. Que es lo que estaba haciendo yo. Si usted puso división. Bueno. Aquí la vamos a hacer. Vamos a ver. División igual a. Double. El doble en paréntesis. El. Que era la variable. Doble de x. Vamos a ver. Aquí de aquí. La otra es doble de aquí. Entre aquí. x entre y. Estas son maneras. Estamos. No pero si esta es la que estaba buscando yo. Esta es la manera de convertir también a doble las variables. Pudieron haber creado otra variable. No hay ningún problema. O lo hubieran puesto así de esta manera. Tampoco es malo. Ok. Las dos son correctas. Pero lo vamos a dejar. De la manera larga. Porque estas son conversiones implícitas. Entonces. Vamos a quedar ahí. Entonces ya ha copilado esto. Ya nos salió el cheque. Vamos a intentar volverla a ejecutar. Vamos a limpiar aquí. Cierro acá. Y lo vuelvo a ejecutar. Lo quiero aquí. Miren que hay tiempo que no programamos. Pero ya vamos a ver. Solo nos quedan nueve minutos. 5 y 10. Ahora si me sale el decimal. Que esto es lo que yo quiero. Si yo digo entre 5 y entre 10. Me da 0.5. Eso es lógico. Y ahí está. Todo el cheque va. Sin ninguna duda. Esto solo es para desarrollar la programación. Si ustedes entienden esto. El PLSQL es la más básica. Es lo mismo. ¿Estamos? Sí. Ok doki. Entonces vamos a hacer el segundo. Que es el 2.16. Escribe una aplicación que pide los usuarios. Que escribe a dos enteros. Y que tenga el número del usuario. Y muestre el número más grande. Seguido de la palabra. Es más grande. Si los números son iguales. Quien prima que son iguales. Y el otro que sea menores. Con un if. Ok. Entonces son de los if compuestos. O encadenados. Como les dice. Entonces vamos a poner ejercicio. 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 2.16. Ejercicio. 2.16. Creo que este número de puntos. Ok doki. Vamos a ver si me lo voy a poner. Ni apóstoles. Habla ahí. 2.16. 2.16. ¿Cómo hacemos ese? Primero hay que importar el escándalo. Por. Por. Java. Punto útil. Punto astérico. Punto y copa. Ok doki. ¿Cuánto número nos pide? Dova. Bueno. La ventaja de esto. Es que podemos copiar el main de acá. Nos vamos a copiar el main de acá. Hasta donde está el número. Ok. Y solo vamos a cerrar aquí con una llave. Otro chico y se organiza. Ya no vamos a ocupar la variable de suma, resta y multiplicación. Solo ocupamos dos dígitos. Ok. Ahora. Tiene la condición de if. Ahora. Un if. Me dice. Cómo voy a evaluar la hecha esta condición. Y x. Es igual. Usamos dos veces y. El igual para hacer una compilación igualatoria. Entonces con un sistema OPIN. Pongo lo siguiente. Los dos números son iguales. Ok. Y vamos. Y. De lo contrario. El if. Porque esto es lo que estamos viendo en el curso de la época. Ok. Si. Y. Es menor. A. Y. Entonces. Hacemos lo siguiente. Entonces agregamos lo que es. Y. Cocatenamos lo que es. Lo siguiente. Es. Es el mayor. Ok. Ahora vamos a hacer esto. Para que mire más bonito. Cocatenamos. Para que se mire más bonito. Y. Ok. Entonces decimos que y es el mayor. Ok. De lo contrario. X es el mayor. Ok. Copilamos. Ok. Si nosotros vamos a la sentencia que tenemos en PLSQL. Aunque ustedes no la puedan interpretar casi tanto. Lo que está haciendo es lo mismo que estamos haciendo en el ejercicio de ahora. Solo que aquí por cada empleado está un ciclo porque lo vamos a ir viendo después para que funcione un ciclo por. Y para que sirve lo que es la sentencia luz. Estamos viendo después. Pero. El que quiero que ustedes se enfoquen en este if. Ok. Aquí estoy diciendo. Por ejemplo. Pongámonos a pensar en el ejercicio de ahora. Si. X es igual a Y. Entonces se actualiza la base. Se actualiza un mensaje en una columna diciendo que X es el mayor. Los números son iguales. De lo contrario. Si X es menor a Y. Entonces Y es el. Se actualiza la columna donde diga resultados. Que diga que Y es mayor a X. De lo contrario. Si X es mayor a Y. Entonces. ¿Qué sucede? Bueno. Se actualiza la columna en la tabla tal. La tabla de resultados diciendo que. Que X es mayor que Y. Entonces son cositas que podemos ir viendo. Ok. Es lo mismo que está acá. Lo mismo que estamos haciendo acá. Ok. Lo mismito. No es de estresar. Ya me hagas la una muchachos. Híjole. Siento que el tiempo me va rápido. Entonces vamos a limpiar la consola. Y vamos a ejecutar aquí. Vamos a cerrar aquí. Ok. Y entonces ejecutamos el ejercicio 2.6. Vamos a ir probando. Entonces vamos a ir a hacer los valores que son iguales. 2,2. Clic. Y me tira un mensaje diciendo que los dos números son iguales. Ahora vuelvo a ejecutar. Ok. Aquí tengo la opción de volver a ejecutar. No. Vamos a volver a ejecutar. Ahora vamos a poner un número mayor al otro. Entonces vamos a decir 3 y 2. Entonces aquí me dice 3 y el mayor. 3 mayor que 2. Estamos bien. Y el otro. Que es el opuesto. No está proyectando. Solo está proyectando la... Ay, hijo de la madre. No, pero el código está ahí. El código sí, pero los resultados no. Sí, 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 sí. Permito. Es que se me olvida que lo tengo en una pantalla. Si no me dice no lo leo. Es que es como yo lo deje en la pantalla. Bueno. El código está bien. Ok. Este código está bien. Entonces ahorita estaba probando los resultados. Por ejemplo. Si X era 3 y el otro era 2. Va. Que Y era 2. Que esta es la segunda... La tercera sentencia. Que es esta. Ok. Entonces X es el mayor. Entonces ahí me está diciendo el valor de X es el mayor. Y aquí me tira 3 es el mayor. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Ahora decimos 2 y 3. Y aquí me dice 3 es el mayor. Ok. Porque ahora el valor de Y es 3 y X es 2. Yo puedo ver modificar el código todavía. Y aquí puedo decir... Y que es... Tanto... Es el mayor. Lo mismo puedo decir acá. Para que se mire más bonito el mensaje. X que es... Tanto. Lo que acá tenemos aquí. Le damos un espacio acá para que no se mire tan pegado. Es el mayor. Vamos a copilarlo. Y lo vamos a editar otra vez. Ok. Para que lo vayan viendo. Y cierro acá. Yo sé que no tiene nada que ver con base de datos. Pero es para ir practicando la programación. Porque eso es parte de la programación. Vamos a entender lo que es la lógica. Entonces me dice la primera condición. Si los dos números son iguales. Entonces empiezo 5 y 5. Entonces ahí me dice los dos números son iguales. Ok. Y lo vuelvo a ejecutar. ¿Qué sucede? Ahora vamos a ver cuando Y es mayor que X. Entonces vamos a decir 7 y 15. Ok. Y ahí me dice Y que es 15. Es el mayor. Ok. Y ahora vemos el otro. Cuando X es mayor que Y. Entonces vamos a poner 89 y 65. X que es 89 es el mayor. ¿Estamos? Y así se van viendo los codos. Eso es programación. Bueno. Hasta aquí alguna pregunta. Si ven que preguntan. ¿Por qué programación? Pues para guiarlos en esto. Porque la condición en IF es esta la que quiero que ustedes queden claros. Ok. Permítanme que el mensaje vale el contacto code. Entonces usted para entender eso. Usted tiene que saber básico de programación. Cómo funciona un IF. Después vamos a ver cómo funciona un FOR y un LOOP. Ok. Los LOOP. Las continuaciones. Ok. ¿Estamos? Mañana vamos a seguir con las demás secciones. Ahora. Estamos entendidos. Para los que no saben cómo guardar los proyectos. Se hace de la siguiente manera. Usted crea la carpeta. En la carpeta. Aparece el programa 1. Que ese es el proyecto que ustedes hacen. Ahí van los ejercicios. Ejercicio 1. El 2.16. Y el de Zoom. Ok. Que es esto. Los que yo tengo yo acá. Son estos tres programas que tengo yo aquí. Ok. Entonces todo. Guarden un solo proyecto. Cuando ya termine de tenerlos todos. Solo lo comprime. Y le pone su. Su nombre. Y lo que sea. Y ya. Y después me lo agrega en la carpeta de PLSQL. Que es la que le estoy pidiendo de tareas. Donde va los. Los scripts de. De SQL. Etcétera. 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 ¿Estamos? Ese hay que agregarlo a la tarea. Sí. Todo lo que hagamos en clase. Todo lo que. Todos los ejercicios que hagamos en clase. Todas los. Las tareas que les deje. Todo eso va. Es que para que ustedes vayan practicando. Más que todo. Para que ustedes vayan practicando. ¿Estamos? No es que. Todo va. Todo va. Todo lo que les estoy diciendo. Ahora. No sé si logramos terminar el de los empleados. Solo permítanme que aquí creo que los tengo yo. Terminamos de hacer la. La base de datos de empleados. Por ahí trabajando en esto ahorita. Ahora. Desde que nos vayamos. ¿O se les hizo largo los 150 registros? Para serles sinceros. Me estuve más en los registros que en las consultas. Sí. Sí, yo sé. ¿Y yo qué le voy a poner uno de 300? ¿Sabes qué es lo más fácil de hacerlo? Hacerlo desde Excel. Y lo más. Y lo carga. En Excel se le va a hacer más fácil. ¿Estamos? Si no, ahí les explico cómo subir un archivo de Excel al MySQL. Bueno. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Solo les permitan un ratito. Quiero que vean la Chepia. Y si la encontraron, pues bien por ustedes. Felicidades. Felicidades. Ustedes mismos se están engañando. Así me dice a mi maestro. Ustedes mismos se engañan en encontraron la Chepia. Aquí, aquí. Vamos a ser un poquito más grande. Ya voy a mostrar pantalla. Si voy a decir. Aquí, aquí. Ya vamos a presentar pantalla otra vez. Y. Vamos a tomar de reto. Vamos a ver las consultas. ¿Ok? Yo no paso Chepia de tarea, ni ejercicio, ni de nada. Ustedes tienen que hacerlo. Si usted entendió la clase, le va a ser fácil. Vamos a ver. El primer ejercicio dice lo siguiente. Primero ustedes tienen que leer la tabla. La tabla de empleados tiene lo siguiente. Tiene una columna de llaves primaria llamada DNI con un tipo de bachar 8. ¿Ok? Cada empleado tiene su nombre y su apellido y un departamento al cual pertenece. Esta es la llave foránea. Esta es la llave foránea del código de departamento de la tabla de departamento. ¿Estamos claros? El nombre del departamento y el presupuesto del dicho departamento. Cuando hablamos del presupuesto es el salario que se le da por departamento. ¿Entendido? ¿Entonces va? Sí. Ok, ok. Me alegra que vaya bien. Entonces, ¿cómo hago para tener todos los apellidos de los empleados, muchachos? Con el select apellidos con empleados. Ok. Excelente. Select apellidos con empleados. Muy fácil, man. Con empleados. ¿Ven que no es complicado? Punto y coma. Siguiente. Obtener los apellidos de los empleados sin repeticiones. Select distinct apellidos con empleados. Select distinct. Distinct. Sí, sí, va. Apellidos por empleados. Los dos estaban bien, no sé si es un poco, pero los escuché. Vamos a escuchar a otras personas. A las mujeres o las que menos escucho. Obtener todos los datos de los empleados que se apelliden López. Select asterisco. ¿Asterisco from? From empleados, where, apellido, igual a López. Empleados, where, apellido, igual a López. Apellidos, igual, entre comillas, López. Excelente. No, no se lo va a buscar así. Tienen que ponerlo. Tienen que colocarlo en minúscula. No, o sea, yo lo pongo en mayúscula para que lo vean. Yo sé que ahí es minúscula. Tiene que ser conforme a lo que está acá. Exacto. No, no es que yo lo hago en mayúscula. Ah, ok. No quiero entrar en la letra de mayúscula, porque así la puedo ver yo. Y ustedes la pueden ver. Pero sí, lo que dice el compañero es cierto. Tiene que estar con la letra de minúscula. La primera letra de mayúscula y la letra de minúscula. Pero, ¿cómo yo hago para que me la pueda leer con mayúscula? Hay una función que habíamos visto en clase. Yo me ponía el oper. Oper, ¿va? El oper. ¿Y cómo se hace? Oper, entre paréntesis, López, ¿va? Sí. ¿Verdad? Entonces, esa es la función. ¿Ok? Sí. Para que lea, no importa si se lo lee con mayúscula o minúscula, pero siempre le va a leer buscar la letra. ¿Entendido? Vamos bien, vamos bien, muchachos. Ya después ya, si miro que vamos bien, ya les doy las tareas. Ya les doy. Les doy mucha chamba a ustedes. Lo mismo. Lo mismo, nomás que regalar. Ok. Es que me vas a chepear este, entonces. Ven que no está complicado. Les dejo mucho trabajo, muchachos. El último nivel. Tienen que ir pulidos ustedes. Así va. O utilizando el solo el valor de Pérez. Ah, en el mismo de aquí. Sí. El no pero en Pérez. Ah, sí, sí, sí. Voy aquí a poner un A en Pérez. Sí, también. No hay problema. O sea, lo importante es que la función vaya. Lo que está diciendo el compañero es que ustedes usen otra sentencia. Así, así. Ok. Ya lo vuelvo. Ajá. Ya les voy a decir. Lo que me está explicando. Tabularte, hombre. Quiero que les dé el tabulador más bien desde el espacio. Aquí, que pongo un A. Así va. No con independiente. Ah. Sí. El, sí, el, la apóstrofe, la apóstrofe independiente. Ok. Él está buscando un texto. Igual ahí no lo va. Correcto ahí. Sí. Sí. Ok. Fuimos, pues, a la otra. Ok. Vamos a dar un Enter acá para poder leer esto, porque. Ok. Obtener todos los datos de los empleados que trabajan para el departamento 14. Bueno, en este caso, como yo le pedí 10 departamentos, vamos a poner el departamento 4. Entonces, ¿cómo busco eso? Con un Select, Select, Asterisco, From Empleados, Word, Departamento, igual a, a 4. Ok. Excelente. Departamento. Departamento, ahí ya más. Voy a ver. En Empleados y Departamento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Quiero verificar eso, por lo menos, por lo menos, sea igual a 4. Ok. Siguiente. Para el departamento, 37. Vamos a darle 7. Y el departamento, 3. Voy a hacerlo con el, con el andas, así como el que hizo el de arriba. Ok. Permítame que se me chivólo este, Mau. Okidoki. Entonces, déjame el Select, pues. El mismo va a Select. Select. Asterisco, From. Empleado. Donde. Ahí lo voy a dejar. Donde. El departamento. Se iguala. 3. Aunque aquí en 7, no. Quita el número. Pero si lo vamos a poner en apóstoles, no hay ningún problema. También se puede hacer con in. Ajá. Entonces, ¿cómo sería con in? Solo que, aquí solo copio esto. Y pego lo siguiente. A ver que está a un lado. También con el orden. No, porque ahí dice I. Ah, sí, es cierto. Entonces, aquí solo sería departamento I. Y pongo entre paréntesis esto, 3 y 7. ¿Verdad? Sí. Es que, fíjense que, yo no sé por qué lo miraba. Yo al principio cuando miré base de datos lo miraba tan complicado. Es que es más difícil programación. No sé ustedes. O los ejercicios de la plataforma con macaneados. Porque esos ejercicios de la plataforma uno tiene que imaginarse la base de datos. Uno tiene que imaginárselo. Okidoki. La ventaja de SQL es que es un lenguaje que tiene, es más sostenible. Sí, sí. Ya después vamos a ver. Solo espero que. Bueno, que ahorita creo que quieren dejar eso. El lenguaje de SQL por lo de. Por lo de. Por lo de. Por lo de suena. Programación de la nube. No sé si estoy haciendo con SQL. Todavía no estoy seguro de la programación. No me quiero ver como lo tienen aquí en Oracle. O quiero tener los datos. No, es que aquí la conexión de internet es malísima. ¿Usted trabaja para ti o va? Ah, no, no, usted no trabaja para ti o va. No, no, no trabaja. Ricardo no trabaja para ti o no trabaja para ti. ¿Para qué trabaja Ricardo? Yo no sé quién es que trabaja. No, yo trabajé. Yo trabajé años para Huawei. Ah, sí. Es que miren que ahorita le está. Y ahora trabajo para Senasa. Ah, para Senasa. Sí, 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 hombre. Yo trabajo con aduanas usted también va. Sí. Es que miren que ahorita no sé quiénes son los que trabajan para ti o pero ahorita están haciendo migración de base de datos porque el sistema ahorita está pero por la banda. Yo trabajo para ti o. ¿Qué están haciendo de migración? Sí, están haciendo migración de todas las plataformas. Jo, 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 jo. De que en uno de chiquitos no conoce a las empresas. Vean que yo tengo amistades ahí que trabajan en ti. Uy, de que sistema. Hasta me hacía el chambre de alguno de los compañeros de ustedes que... de que tiene el trabajo invitado pregúntele, el que trabaja para ti hay una compañera de ellos que por un quiste no está trabajando el pie no está trabajando en eso de la de la admiración de la plataforma de la información esa ahí tío si, bueno, cuando estuve en Huawei nos tocó migrar varias veces por lo general por lo general es transparente eso no se migra en horario normal pues y las bases de datos se respaldan está en modo mantenimiento la base de datos, entonces la base de datos se mantiene intacta, cuando se pone en modo mantenimiento el administrador de base de datos puede editar y modificar cosas sin alterar la base de datos previa la que tenía establecida anteriormente es que hay un montón de bases de datos para casi bueno, la más importante en este caso sería la base de datos del 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 HLR que es el el de usuarios el registro de usuarios y ahí es donde está toda la configuración de de cada uno de los usuarios qué tipo de servicios tiene todo eso eso es como decir en la base de datos que si se cae ahí se va caen todos los servicios de cada uno de los usuarios ajá si hombre no sé Diego ¿en qué parte trabajas? eh trabajo en DBA ah son de de parte de arquitectura si qué chamba la que les toca no no yo trabajo con con bases de datos y servidores imagínese especializado excelente excelente bueno bueno pues continuamos porque ahora nos quedan 14 minutos ¿cómo tengo todos los datos de los internos cuyo apellido comienzan con P? ¿cómo lo uso muchachos? con el like exacto podría ser con el like es que es con el like con el like y se pone el porcentual y la P ahí no es la P así va ahí empieza con la ahí sí porcentuales así es vamos pero es que mire la que puso el compañero ahí que utiliza el looper ahí en el chat es que yo lo tengo en mayúscula sí lo que puso Oscar está bueno seleccionar eh todas las columnas de la tabla el empleado porque empleado es el atal empleado se llama Teoba o tabla 0 le pone él donde el looper del apellido empieza con A es que yo lo pongo en P en mayúscula pero aquí como yo les digo yo sé que aquí se le usa el looper para para que le hagan la letra en mayúscula pero todo lo hago con P pero sí está bueno igual está bueno no es que esté malo igual aquí el programa aquí el programa la sentencia se va a leer en la parte de apellido va a leer que empiece con la letra P mayúscula porque él pone oper para que ponga todos los apellidos en letra mayúscula y que no descarte ningún apellido es lo que hace él que es lo más correcto ok porque puede ser que hay un registro que esté en minúscula con P de Pérez con P de Pérez con letra minúscula con la letra P y no se lo va a agarrar cuando usé el looper ya todos los pone en mayúscula y los agarra pero como les digo si eso está bueno lo que puso acá está excelente y y lo que tengo aquí también es lo mismo es lo mismito miren selecciona todas las selecciona el acercófono empleado donde apellido sea empiece con P mayúscula solo con saber que ustedes saben que ahí me dicen con un like pues ya estamos chiquitos ok ¿cómo obtener el presupuesto? te cuento que le interjumpa la P ¿qué función tiene? no la P es con que la letra empieza que empieza con la letra P no es la función aquí ah sí 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 que no no ha visto todo el sí dice obtener todos los datos del empleado cuya apellido comienza con la letra P y el like el like ese es lo que hace el like busca busca el dentro de la tabla P de la columna apellido busca algo con esta letra inicial por eso pongo P porcentual ok ahora que me está diciendo que no me importa los caracteres que siguen de la letra P pero con tal empiece con la P ok es un comodín es un comodín exacto si puede aquí 20 asteris 20 letras no importa pero con tal empiece con la letra P ahora si yo digo que la letra tengo una letra P en medio tengo que poner un comodín antes de la letra P ok y me va a mostrar cualquier nombre que tenga una P entre una letra y otra ok pero por un momento solo está pidiendo el que comience con la letra P si yo le digo que termine con la letra P entonces este comodín tiene que ir detrás de ok vamos y si no hay comodín lo compilaría o no encontre registro de la letra P si pone la letra P uno lo busca la palabra con la letra P uno lo busca la letra P le va a buscar no le va a tirar o sea no le va a tirar error no le va a tirar error solo que va a aparecer ahí un registro no va a aparecer ningún registro al menos que hay un registro de una persona con la letra P de apellido una letra P que es raro pero no es que no le va a tirar error solo que aquí le está diciendo que va a tomar cualquier letra después de la letra P ese es el comodín si ya comprendí entonces vamos a lo otro obtener presupuesto total de todos los departamentos es súper sencillito ¿cómo lo haríamos? ¿se lee a exterisco o no? ¿se lee? ¿hay un registro de presupuesto? no va ya me los pusieron ahí se lee su presupuesto excelente eso es select zoom que es la sumatoria de presupuesto presupuesto ¿este es por la tabla departamento? from from departamento departamento ¿o departamento? ya me han hablado en inglés ustedes gringo pero sí, sí por departamento muy bien excelente es que ya está ustedes ya manejan esto ya ya dije porque sigo dándoles clave obtener el número de empleados en cada departamento ¿cómo hago eso? select department ahí estaba mal el escrito ¿cómo? select ¿qué? aquí me lo ponen en el chat no lo puedo ver select sí que Oscar le gusta ponernos con alias el count sí es que a Oscar le gusta ponernos con alias mire ajá ajá esto primero ok que maneje bien lo que cómo es decirle que la gente está agarrando ya los alias eso es como un añadido pero sí pero ya me lo puso Juan select departamento count por empleados y agrupado por departamento veamos el de Oscar selecciona count del DNI dice de la de empleados que es tabla cero y quedará el DNI de la tabla de departamento y la grupo por departamento también es lo mismo solo que cambia la columna select departamento camp con empleados de la tabla de departamento lo mismo no da nada y lo que escribió Ángel vamos a ver ay Dios mío lo escribió dos veces Ángel ¿cómo es? Luis lo dejo ya se va disculpe voy a tener que ausentar voy a una reunión ahorita aquí no se preocupe ya vamos a salir aquí solo para que vaya el nombre del departamento de paz ok vamos a leer que ahorita no he visto seleccionar el código de departamento nombre como departamento ok ok si está bueno va largo está bueno si está bueno listo vamos a ver intenta hacer con inner join segundo tabla para la empresa y la departamento si solo le cambiamos el asterisco si solo le cambiamos le quitamos en la comita le ponemos inner join y donde dice where le ponemos home no pues está bueno muchachos vamos a la más de silla cuál elegimos la más fácil solo por lo que piden si no o sea las que me pusieron todas aquí están buenas muy buenas es que eso de los alias Oscar tengo que entenderle es que decía tú pero es tabla 0 y tabla 1 tabla 0 a tabla 1 le dio Oscar vamos a elegir esta de Juan no pues está bueno está bueno está bueno nada es que ya están las cosas hay media de que trabajen ya nos quedan 5 minutitos vamos a probar este select ok que hace aquí bueno selecciona la tabla departamento y hace conteo de la tabla empleados agrupados por departamento ok entonces cuenta la gente que por departamento aquí va de la tabla empleados y la agrupa por departamento está muy bueno la siguiente ok y dos que le voy a dar un enter acá para que vayamos viendo los datos dice obtener el listado completo de los empleados incluyendo cada empleado de los valga la redundancia ah no incluyendo por cada empleado los datos del empleado y su departamento un listado completo de los empleados incluyendo por cada empleado con los datos del empleado y su departamento que chivolada porque es bien redundante esta selecciona el confronto se le va a hacer hacer el confronto departamento se le caer el confronto departamento de los empleados de los departamentos según la dependencia del código ajá está bueno ok vamos a leerlo otra vez obtener un listado de los empleados y que incluya por cada empleado los datos del empleado y de su departamento vamos a ver quien tiene la razón Leonardo o Juan Leonardo Ángel votó por Leonardo quien vota por Juan yo voto por Juan es que Juan creo que volvió a escribirme el de arriba creo yo verdad si es el mismo de arriba no pero ese es el si pero el que dijo Leonardo okidoki vamos bien vamos bien yo lo escribo en mayúsculas porque a mi me gusta verlo todo en mayúsculas soy choco y ocupo lente y los lentes míos ya no me sirven como le dije a los de la mañana si ahorita estoy ahorrando para invertirme en una computadora de escritorio pero es la gamer para trabajar porque a esta mía le cuesta ya renderizarla y quiero también aprender a programar en en Unity y en Apple Engine quiero aprender a hacer obtener un listado completo de los empleados incluyendo el nombre el apellido del empleado junto al nombre y ¿cuánta? que en realidad obtener listado completo de los empleados que incluya lo siguiente el nombre el apellido del empleado junto al nombre miren voy a borrar este de aquí va junto al nombre porque esto está volviendo redundante incluye el nombre el apellido del empleado y presupuesto de su departamento ah el nombre del departamento es aquí junto al nombre del departamento porque es lo que quería decir lo que es del nombre del departamento porque estaba mal ahí está son dos dos columnas aquí una unión esta es la última y mañana seguimos ok ya me está haciendo negocio Juan Carlos ahí me dice como es que lo que vende tal vez si es la misma persona que yo conozco pues ahí vamos a ir viendo ok quiero una para trabajar pero una bien buena no una computadora de escritorio vamos a ver el último entonces para que vayámonos ya y descansemos obtener un listado completo de los empleados incluyendo el nombre y el apellido del empleado junto al nombre del departamento y el presupuesto de su departamento y después nos vamos y seguimos mañana ok no yo bueno yo el acto no ocupo ocupo ahorita le ayudo solo terminamos este este select y ya le ayudo Francisco yo ocupo computadora escritorio ok Juan computadora escritorio ok José Burgos dice select empleado nombre apellido también tiene que poner de empleado punto apellido departamento nombre y departamento presupuesto no no si va bien solo que está comiendo para cada columna tiene que poner la tabla punto y la columna ah ok buen punto pero va bien va bien va bien es from empleado inter inner joint departamentos ok muy bien y hijo la madre todos me están escribiendo pero si va bien José va bien va bien vamos a ver ángel dice select nombre nombre de empleado y le ponen el alias si no se va a volver en vivo el campo nombre es que mire yo estoy leyéndolo es que es el problema con los alias que tengo que leerlo a ver bien si funciona pero vamos a ver nombre a excelente presupuesto departamento vamos bien ahí con departamento unional excelente ahí está eso es pero vamos a hacer de la manera más corta está bueno o sea lo que está haciendo está bueno no hay problema ya lo vi este cheque entonces no me gusta poner mucho los alias solo vamos a hacer el front aquí para para que pongamos un alias sencillo vamos a poner aquí donde diga empleados empleados va empleado de la tabla y los tres departamentos empleado la vamos a poner e y inerjoin inerjoin vamos a hacerlo con inerjoin si lo hicieron con el web también no hay ningún problema es lo mismo departamento vamos a poner de para que no nos compliquemos entonces vamos a seleccionar de la tabla empleado vamos a seleccionar lo que es que es el nombre y el apellido nombre punto apellido es lo mismo que tiene ángel ok después sigue de como está el nombre departamento aunque ve la tabla no me acuerdo como nombre ok gracias y y presupuesto de punto presupuesto presupuesto es lo mismo que tiene ángel ok solo que él le puso alias las columnas que él creó ok él puso alias aquí como hasta el costo la costumbre por el trabajo pues no se preocupe está bueno entonces inner join donde que es lo último donde el cual era el departamento cual es ya se me olvidó cual es cual es el alias de que tiene digo la llave foránea que tiene empleado con respecto departamento como se llama departamento se llama departamento ok si es que no ando el pdf activo tengo que ver y la de código para si que se me olvida excelente así estaba esto es lo que tiene ángel pero él le pone alias a las columnas y él le pone aquí a nombre empleado y así sucesivamente él le pone alias a las columnas ok eso es que es la decisión de cada quien entonces mañana vamos a continuar con los restantes que nos quedan que son nueve y si no tienen alguna duda nos vemos mañana ahorita le ayudo Francisco si me tira su usuario porfa tireme su usuario para para modificárselo ahí okidoki ahí le voy a poner perrito la contraseña para que no lo permítanme pl sección 11 12 okidoki enter okidoki bueno nos vemos mañana y buen provecho si Raúl están ahí en el en el los usuarios en el drive creo que se me olvidó para agregar a otras dos personas creo ahorita no los he visto pero igual ya los voy a ver pero igual todos están en el drive al final de la columna está de la tabla está al final de la última columna y buen provecho a los demás y ahorita voy a la ayuda a Francisco y nos vemos mañana perrito Francisco minúscula no sabes que mejor 1 2 3 4 5 6 para no cualquier problema 1 2 3 4 5 6 evitamos el problema 1 2 3 4 5 6 Francisco y gracias Juan y voy a contactar con la persona que hace unos pagos primero cheque pues y ahí me dice si pudo entrar vamos a ver el drive vamos a ver el drive el drive el drive el drive vamos a ver el drive porque no lo he evitado y aquí paro vamos a ver con la persona que me que no lo he que lo he